La policía manejaba la información de que este presunto delincuente habría cometido un asalto en compañía de otra persona y ellos ya acudieron en apoyo a la búsqueda de estos sospechosos. Cuando llegan a este punto del barrio Molino ya son recibidos a tiros por los jóvenes quienes finalmente escapan a bordo de un vehículo. Al parecer por eso ya tenían la identidad del presunto delincuente y la propia policía hace instantes arrojaba el dato otra vez también de los distintos grupos, ya sea del grupo Lince, de otras dependencias, como el supuesto autor del disparo que termina impactando contra el suboficial Balmor y Carolina. Fran, ¿quiere decir que antes ya estuvieron en otro atraco? Fran, ¿cuál es el asalto? Exacto, teniendo en cuenta lo que se ve a través de las cámaras de seguridad, Carolina. Bien, los atracos que mencionamos fueron a transeúntes en el lugar, a locales comerciales, si tienes algunos datos de eso. Sí, te escucho Juan Carlos. Lo que te preguntaba si los atracos que se sospecha que estas mismas personas perpetraron, ¿fueron a personas a transeúntes o fueron a locales comerciales del lugar? Al parecer a transeúntes y también pretendían asaltar locales comerciales, es el dato que están manejando los investigadores ahora, compañeros. Vamos a tratar también de precisar esto con la comisaria que está recorriendo en una patrulla, también hay vehículos de agentes recorriendo por la zona, y esperemos ya tener mayor certeza con relación a cuál podría ser el paradero de estos delincuentes. Repetimos, estamos en inmediaciones del lugar en donde habrían disparado contra este agente de la Policía Nacional. Nos mencionaba Fátima Garay, quien está en el hospital de policía, que el disparo con el que hirieron al suboficial Balmori habría sido ejecutado con arma larga. ¿También escuchaste tal versión allí? No se puede precisar ese dato, pero ahora me dicen los vecinos que este es el lugar exacto donde dispararon contra la gente, Juan Carlos, el lugar donde nosotros estamos en estos momentos. Vamos a preguntar el nombre de la calle también, para tener mayor certeza con relación a esto, teniendo en cuenta de que en dicha hora había mucha gente también por la zona. Hay obreros, hay vecinos también, y sin mostrar también al resto de la gente. Vamos a ver. ¿Domba y se va? ¿Apetivo o ya piso? Según... ¿Apetivo o ya piso? ¿Pues no? ¿Pues no es ahí la río? ¿Pues no es policía de malas? ¿Policía de malas? Ah, policía de malas. ¿Tú hubo más o menos? ¿Tú hubo más o menos? ¿Habo y Jacobo y autores? ¿Y a usted? ¿Apues si le ha suele y camarada? Sí, sí, sí. Yo pensé que hay otro país que no hubiera hoy. ¿La isla patrulla ves hoy, güey? No, estoy en particular. ¿Has le ha mandado a disparar a seis, güey, y a pie? No, para no. ¿No ha смотрите ahí? ¿La vecina acuerda a seis, las isla un dispara? No, no ha dejado. No ha dejado. Hay po' güey. ¿Habos moviste abajo o a la policía? ¿Habos se haga esto en Bogotá? ¿Te vas solo a contado? Sí, no ha cogido una camioneta y autores. Gracias. Es el dato también que nos da aquí, un trabajador de la zona, que el policía efectivamente recibió el disparo en este mismo lugar, aquí en inmediaciones del barrio Molino. Es la información también que se confirma por parte de este hombre al momento en que vio al agente recostado por el vehículo donde estaba su camarada, quien la auxilió rápidamente hasta un centro asistencial, compañeros. Sí, bueno, una zona bastante poblada por lo que podemos observar. Muchos transeúntes a esta hora de la mañana. Sí, una zona bastante poblada, hay que mencionar eso. Los delincuentes, me dicen que ahora posiblemente hay un dato por confirmar también, Juan Carlos, el vehículo que utilizarían los delincuentes ya fue incautado por agentes de la Policía Nacional. Vamos a trasladarnos, si nos permiten, hasta la zona donde supuestamente habrían abandonado el vehículo. Efectivamente se trata de un vehículo Kia, como lo mencionaste, Fran. Con la chapa, probablemente sea un auto robado, es lo que se tendrá que verificar la chapa, YAR703. Enseguida ya vamos a observar el vehículo que fue abandonado, el vehículo que utilizaron estos delincuentes para huir, y aparentemente, Fran, hay una persona detenida. Aparentemente una persona detenida. Este dato queda todavía por confirmar. Es la información que va surgiendo, como bien mencionábamos, minuto a minuto. Nosotros estuvimos acompañando a todos los agentes de la Policía Nacional en los distintos recorridos por los barrios. Estuvimos ya hace instantes también en el lugar exacto donde se produjo el disparo contra el suboficial Balmori, y ahora nos vamos a trasladar al sitio en donde los presuntos delincuentes habrían abandonado el automóvil que utilizaron para poder huir del sitio. Ahí vamos a observar nuevamente, este es el preciso momento en que luego del ataque a policías, huyen del lugar. Y luego ya estaba un cómplice esperando en este vehículo que vemos ahora, Juan Carlos, que por cierto, hasta la chapa tiene. Sí, tiene. Es un Kia... Sí. No sé qué modelo es ese. Es un Kia Picanto. Picanto. Sí, señor. Kia Picanto, ahí aparece el... Carolina, si nos dan un poco de tiempo, nos trasladamos hasta el lugar... Sí, 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 por favor. Hasta el lugar donde se fue abandonado el vehículo. Exacto, sí, ya tendremos la precisión también del punto exacto donde dejaron este vehículo que habría sido utilizado por los delincuentes para escapar. Así es, sí. En el otro frente con Fátima. Fátima Garay está en el hospital Rigoberto Caballero, hospital de policía. ¿Dónde? A donde fue trasladado el suboficial herido en este episodio del barrio San Miguel de Luque. Fátima. Sí, señor. Seguimos aquí en el hospital Rigoberto Caballero guardando novedades acerca del estado de salud del suboficial inspector Bernardo Daniel Balmori Palma, que prestaba servicio en la comisaría 52 central. Aguardamos que culmine esta intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que él recibió un tiro en el abdomen. Vamos a dar novedades una vez que culmine esta intervención. Se hablaba de armas largas, ahora que puede ser algún fusil que suelen utilizar los delincuentes o puede ser una escopeta también, porque eso fue lo que él había manifestado, que vio que uno de ellos tenía un arma larga, pero evidentemente esto se va a estar confirmando una vez termine esta intervención, porque ni bien llegó a bordo de una patrullera que está todavía aquí en el estacionamiento del hospital, inmediatamente prioridad atender por la gravedad. Hablamos de una herida de bala que recibió en medio de sus funciones, acudiendo para ir tras delincuentes luego de haberse reportado un asalto a mano armada en la ciudad de lo que estamos guardando aquí en el pasillo. También ya se le comunicó a sus familiares quienes están en camino según nos confirmaron y también se estaría avisando si es que se necesita o no sangre también. Pero de momento, aparentemente, todo está controlado, pero ya los médicos o director médico estaría brindando la información exacta acerca de la salud del suboficial Bernardo Daniel Balmori. Pero reiteramos que él llegó consciente, llegó estable según sus colegas o sus compañeros que lo trasladaron a bordo de una patrullera para llegar lo antes posible hasta este centro asistencial que está destinado a los uniformados. Mientras estaban por camino ya habían avisado, así que ya personal médico lo estaba guardando aquí frente al hospital Juan Carlos. Sí, efectivamente, Fátima, actuaron inmediatamente sus camaradas, de esa manera lo llevaron rápidamente al hospital Rigoberto Caballero. En este momento se está realizando esta cirugía, este procedimiento quirúrgico. Fátima, vamos a estar muy atentos para conocer los resultados y dar también tranquilidad a su familia. No tenemos el dato preciso de dónde es el suboficial Balmori, pero evidentemente la prioridad en este momento es la atención médica, es su estado de salud y ya más adelante vamos a acceder a más datos también. No sé si tenés la edad del suboficial Balmori, Fátima. No, todavía no nos confirman eso, Carolina, vamos a guardar a ver si es que algún personal nos dan esos datos, ya que él ingresó y hasta el momento son todos los datos a los cuales podemos acceder, ¿verdad? Correcto, suboficial Bernardo Daniel Balmori. Vamos a recabar más datos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Fátima, nos decían también que aparentemente se utilizó arma larga. Sí, esa es la información preliminar. No podemos confirmar si se trata de algún fusil o alguna escopeta, ¿verdad? Pero la información preliminar que recibió...